Es algo muy importante porque es la primera experiencia que tengo con un animal frente a frente porque si bien en la carrera tenemos muchas teorías, muchas cosas que son importantes pero la experiencia no te la da un libro. ¿Te sirve el hecho de que puedas interactuar con estudiantes avanzados? Sí, también porque nos explican muchas partes del proceso que no hemos visto y que te surgen dudas en el momento y te saben contestar y también explicar lo que están haciendo. Además de la práctica que vos tenés a partir de esta experiencia, ¿qué te parece de que sea una práctica solidaria, que lo puedan hacer de manera gratuita para la sociedad? Eso es lo más importante porque de alguna forma la universidad es pública y le estamos devolviendo algo de lo que la gente nos da. Y bueno, me parece que es de la mejor manera que podemos ayudar. Los profesores nos ayudan bastante, se preocupan mucho porque los estudiantes aprenden y tengan sus prácticas y estas cosas como estas no las obligan sino porque son voluntarios y ellos se ponen a disposición. ¿Qué parece de que en estas actividades estén participando alumnos de todos los años? Es una forma de incentivar a los chicos que siguen estudiando y que participen y tengan contacto más con la carrera, digamos, porque en los primeros años es muy teórico, entonces esto nos ayuda bastante a que más chicos se queden a estudiar. ¿Cómo ha sido que se han organizado? Comentanos cómo organizaron esta actividad. Y esto fue una propuesta de una compañera junto con el profesor a cargo y después nos organizamos entre nosotros los chicos con la ayuda de los docentes, obviamente, pero básicamente con la ayuda de chicos. ¿Qué te parece de que esta actividad sea solidaria, que se haga de manera gratuita hacia barrios vulnerables de la ciudad de Río Cuarto? Y es una forma de devolverle a la ciudad lo que nos da con los impuestos por el pago de la educación y además de acercar a los chicos a ver la realidad que no llega a las veterinarias, digamos, a la veterinaria privada.